¿Pensaste alguna vez quienes estuvieron junto con los grandes próceres de nuestra historia? ¿Quiénes defendieron la patria del mismo modo que los hombres de quienes reconocemos su nombre en cuanto lo escuchamos pronunciar? ¿Por qué algunos nombres son más importantes que otros? ¿Y las mujeres? Solo nos llega el nombre de las esposas y de las hijas, aquellas que estuvieron atrás de un gran hombre, o aquellas que realizaron trabajos de mujeres, como las que cosieron las banderas para el general Belgrano. ¿Pero quiénes son las otras mujeres? Las de los campos de batalla, las que luchaban, las que ponían su vida en juego, entre sables y balas. ¿Y los negros? Esos hombres y mujeres que traían esclavizados desde África. ¿Qué función cumplieron en nuestra historia, en nuestra independencia, en nuestra cultura y nuestras tradiciones? ¿Quién esconde nuestra historia? Durante el siglo XVIII, ingresó al continente americano la mayor carga de hombres y mujeres negras esclavizadas. La esclavitud implica considerar a la persona esclavizada como un objeto. No siente, no toma decisiones, no le duele, no se cansa, no elige, no ama, no sufre. Nadie nos cuenta que el mestizaje no fue simplemente un encuentro entre mujeres negras y hombres blancos que formaban su familia y tenían a sus hijos mestizos. Nadie nos cuenta que fueron violaciones continuas a mujeres. ¿Podemos pensar una sociedad colonial en donde hombres y mujeres esclavizados caminen felices por la plaza pregonando y vendiendo, con sus atuendos coloridos y sus cantos pegadizos? ¿Es menos dolorosa la historia disfrazada de otra cosa? ¿Quién disfraza nuestra historia? ¿Por qué tenemos padre y no tenemos madre? ¿Quién es la madre de nuestra patria? Una luchadora, parda y mujer, lo cual ya lo ubicaba en un lugar de desigualdad. A pesar de ser afrodescendiente, es representada como una mujer blanca en las primeras imágenes. Perdió a su marido y a sus hijos en la guerra de la independencia, pero siguió luchando. Fue herida de bala, tomada prisionera y azotada. Logró escapar. Varias veces, estuvo a punto de ser fusilada y nada la detuvo. Así se ganó el rango de capitana, otorgado por Belgrano. Años después, fue encontrada en Buenos Aires, como una mendiga, y se le otorgó una pensión que no cubría ni la comida de una semana. ¿Quién fue el sargento Cabral? La historia lo recuerda por haber protegido con su cuerpo la vida del general San Martín. Sin embargo, para inmortalizarlo, cambiaron algunos detalles. Se olvidaron de que era Zambo, hijo de un guaraní y una esclava angoleña. Y el apellido Cabral era el de los dueños de la estancia para la que prestaban servicio. También olvidaron que, como todos, fue incorporado a la fuerza al ejército y que al rango de sargento no se le otorgaría nunca a un hombre de su origen. ¿Cuántos soldados negros quedaron en el olvido? ¿Quién le cambió el color a nuestra historia? ¿Por qué construyeron una historia oficial que esconde héroes, les cambia el color, el lenguaje, les inventa una vida? Reconocer nuestra verdadera historia permite que nos encontremos ante un pasado diverso, donde la imagen de un héroe se diluye en todos los hombres y mujeres que transitaron ese momento. Conocer la diversidad de nuestra historia con todos los hechos y los seres que la integran nos abrirá el camino para construir un presente donde lo natural, lo que está bien, sea sabernos diversos en lo más amplio de la palabra. Intentaron hacer de Argentina la Europa americana, negándonos nuestra historia verdadera. Solo cuando podamos entender que la historia no solo la hicieron hombres blancos y de lengua española, que la historia la hicimos todos, que todos fuimos importantes, entonces estaremos completos. Comprender que en nuestro legado cultural está todo lo que somos. Desde el punto de vista del oriente del mundo, el día del occidente es noche. En la India quienes llevan luto visten de blanco. En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era el color de la vida. Y el blanco, color de los huesos, era el color de la muerte. Según los viejos sabios de la región colombiana del Chocó, Adán y Eva eran negros, y negros eran sus hijos, Caín y Abel. Cuando Caín mató a su hermano de un garrotazo, tronaron las iras de Dios, y ante las furias del Señor, el asesino, el asesino, Caín, palideció de miedo y de culpa, y tanto palideció y palideció, que blanco quedó hasta el fin de sus días. Los blancos somos todos hijos de Caín. Y cuando voy con mis penas, viejos tambores me llaman. Negra me dice la gente, negro la gente me llama. Que me llamen por mi nombre, si quieren las cosas claras. Que me llamen por mi nombre, si quieren las cosas claras. Negra me dice la gente.